Este es el nuevo equipo de Lamin Yamal. Carlo Ancelotti quería al hermano de Jude Bellingham. Y podrían sancionar al país de San Germán sin fichajes. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches con esta familia Post United. Bienvenidos a un nuevo Post News. Y arrancamos el Post News de hoy con la información del FC Barcelona. Y es que atención a la declaración de Lamin Yamal al Barça. Esto es lo que respondió Lamin en una entrevista en el programa de televisión El Hormiguero. Cuando le preguntaron lo siguiente. Tu valor en el mercado es de 120 millones de euros. ¿Te gustaría que te los dieran? No quiero que me den esos 120 millones porque me tendría que ir del Barça. Espero no irme nunca y ser una leyenda aquí. Además también le preguntaron sobre su nominación al Balón de Oro y sobre si tiene posibilidad de ganarlo. A lo que contestó rotundamente no. Sin embargo añadió que esta nominación le sirve para calentar y que ojalá tener opciones en el futuro. Y más sobre Lamin Yamal porque ya es oficial el jugador de 17 años será presidente de un equipo de la Kings League. Se une a una larga lista de jugadores que también son presidentes o co-presidentes de algún club de la Kings League. Como son Neymar Jr., James, Hazard, Totti. Y eso no es todo porque la Kings no solo ha manifestado su deseo de ser una leyenda en el Barça sino también de jugar con Nico Williams. Ojalá pueda jugar cada semana con Nico. Y es que hablando de Nico Williams hay que mencionar las palabras de su representante. Nico ha decidido seguir en el Athletic porque quiere estar un año más. Palabras que se asemejan a lo que dijo Nico Williams sobre su decisión en las últimas semanas. Cabe destacar que el extremo del Athletic Club confirmó que seguiría en el Athletic Club un año más. Unas declaraciones que abren completamente la puerta al próximo mercado de verano. Y hablando de fichajes, uno que se ha pronunciado sobre ello en el FC Barcelona ha sido Deco, el director deportivo de la entidad blaugrana. Así es, ha hablado para Diario As y ha destacado que Gaby es el fichaje de la temporada. Además se ha mostrado muy tranquilo con las renovaciones de la Minyamal y Pedri. De hecho asegura que ella se está trabajando en ello. Y no solo eso, también se ha pronunciado sobre un exjugador azulgrana como es Mark Yu. Y atención al dardo, Yu no quiso ser delantero del Barça. Se le ofreció un contrato importante y un proyecto importante, pero él tomó la decisión de irse por otro camino. Y seguimos con la información del FC Barcelona para hablar de Gerard Martín. El lateral izquierdo canterano ha tenido protagonismo en este inicio de temporada contando con minutos, como por ejemplo una titularidad contra el Rayo Vallecano. También tuvo minutos contra el Athletic Club y el Valencia. Unas actuaciones que han convencido a Hansi Flick y según apunta Gijantes, el Barça le va a renovar. El conjunto culé considera que es un buen reemplazo para Valde y ya se han reunido con sus agentes. Y vamos ahora con la información del Real Madrid para hablar de la convocatoria del partido este fin de semana contra la Real Sociedad. En la lista, al final, no han entrado ni Bellingham ni Schoemení, tampoco lo han hecho los lesionados Ceballos, Camavinga y Álava. Finalmente, el que sí que ha entrado es Militao y también novedad la de Chema, medio centro del Castilla de 19 años. Y más en el Real Madrid para hablar de una curiosa conversación entre Bellingham y Carlo Ancelotti. Esto ha desvelado el futbolista inglés. Cuando mi hermano marcó un doblete, se lo enseñó a Ancelotti y me dijo, hemos traído al Bellingham equivocado, lo voy a fichar. Yo le dije, ¿dónde lo vas a poner? Y me respondió, en tu posición. Anécdota que cuenta el futbolista en su nuevo canal de YouTube. Y seguimos en el conjunto blanco para hablar del capitán. Dani Carvajal ha hablado sobre su futuro. Atención a lo que ha dicho. Quiero renovar si todas las partes estamos de acuerdo. Recordemos, el lateral tiene contrato hasta 2025, pero todo hace indicar que si el futbolista quiere seguir, el Real Madrid le renovará. Además, Dani Carvajal ha dejado claro, por activa y por pasiva, que el Real Madrid será su último equipo en Europa. Y en relación con Dani Carvajal, en el quiz del Post News os lanzamos la siguiente pregunta. ¿Cuántas Champions ha ganado el lateral del Real Madrid? Si sabe la respuesta, déjala en comentarios, que al final del vídeo os daremos la solución. Y el que sí que ha renovado ya, oficialmente, es Andri Lurin. Lo ha hecho hasta 2030. Contrato de 6 años, más aumento de sueldo. Y otra renovación que parece que también está cerca en la Casa Blanca es la de Joan Martínez, el central, que se lesionó en pretemporada. Según As, ambas partes están muy cerca de llegar a un acuerdo para prorrogar su contrato. Y también recordar que empezó una nueva jornada en la Liga. El Betis se enfrentó al Leganes y, como siempre, si queréis saber más sobre el partido y el resultado, lo podéis seguir todo a través de nuestras redes sociales. Y viajamos a la Cignaterra para hablar de la Premier League y para hablar de Jadon Sancho. El futbolista aterrizó hace unos días en el Chelsea y ha hablado de su entrenador, Enzo Maresca. Ojo a lo que ha dicho. Ha sido exactamente lo que esperaba. Es un jugador muy bueno, con gran habilidad en los duelos uno contra uno y mucha calidad en el último tercio del campo. Estoy seguro que nos va a aportar muchísimo. Recordemos, Sancho llegó cedido al Chelsea procedente del Manchester United con una opción de compra obligatoria de 25-30 millones. Debutará contra el Bournemouth de Andoni Raola este próximo sábado. Y más noticias en Inglaterra porque el Chelsea Football Club anunció la renovación de Nicolás Jackson. El delantero senegalés que llegó procedente del Villarreal y, de hecho, el Chelsea que pagó más de 30 millones de euros por el delantero, renueva hasta 2033, nueve años, por delante de contrato. Y siguiendo en Inglaterra, habló Pep Guardiola en relación a los 115 cargos que tiene el Manchester City de haber incumplido el fair play financiero. Y un Pep Guardiola que respondió que ahora le toca esperar y ver lo que sucede con el futuro del conjunto Citizen. El técnico del Manchester City que también quiso lanzar una pullita diciendo que ve a muchos abogados tanto en Inglaterra como en España y que es una cuestión más compleja de lo que parece. Lo que está claro es que ni Pep Guardiola es abogado, tampoco lo es Erling Haaland. A sí mismo él lo dice, así que él se centra únicamente en jugar y en que su equipo consiga la victoria. Y viajamos ahora hasta Italia para hablar de la Serie A y de la Juventus. Artur Melo finalmente se quedará en la Vecchia Signora. El futbolista brasileño ha rechazado ofertas de Turquía y de Grecia. Se quiere quedar en la Juve tras marcharse en las dos últimas temporadas, cedido al Liverpool y a la Fiorentina. Siguiendo en Italia, el director deportivo de la Fiorentina confirmó que intentaron el fichaje de Víctor Roque. Sin embargo, finalmente no se acabó llegando a un acuerdo con el Barça porque el conjunto azulgrana pedía 40 millones de euros para dejar salir al delantero brasileño. Un Víctor Roque que hay que recordar que a día de hoy sigue siendo propiedad del FC Barcelona pero que está cedido esta temporada en el Real Betis Balompié. Y en Italia también futuro incierto para Zalewski, el futbolista de la Roma. Un Zalewski que termina contrato con el conjunto romano en 2025 y que la Roma estaría presionándole para buscar una salida. En este caso hay varios mercados de traspasos todavía abiertos y el Galatasaray sería uno de los equipos interesados en su fichaje. La Roma que no quiere que abandone el club italiano al finalizar la temporada como agente libre a coste cero y por eso quiere cerrar una venta cuanto antes. Y viajamos hasta Alemania para hablar del futuro de Jamal Musiala. Si en los últimos días salían informaciones que apuntaban a que el Real Madrid estaba atento al futbolista ha hablado Freund, director deportivo del Bayern. Esto ha dicho. Siempre hay conversaciones, queremos ampliar el contrato. Tanto el presidente como Max Eberl ya lo han dicho. Nuestro objetivo es que se quede con nosotros a largo plazo y ayude a forjar una época. Y nos dirigimos ahora hacia Francia para hablar del Paris Saint-Germain y sobre los posibles fichajes del equipo entrenado por Luis Enrique porque según informa el diario L'Equipe, el PSG podría quedarse sin fichajes. Y todo dependería también de Kylian Mbappé que si lleva su reclamación de que el PSG le debe dinero a la Ligue 1, esta liga podría tomar medidas. Y de hecho la Federación de Fútbol Profesional Francesa podría llegar a prohibir al Paris Saint-Germain realizar nuevos fichajes hasta que se solvente la situación. Y más sobre fútbol internacional porque Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia y rompiendo récords. El portugués acaba de alcanzar la cifra de mil millones de seguidores en todas sus redes sociales convirtiéndose así en la primera persona en conseguirlo en la historia. Y la respuesta del quiz del post-news es que Dani Carvajal ha ganado un total de 6 Champions League. ¿Lo habéis acertado? Bueno y hasta aquí el post-news de hoy amigos y amigas de Post United. Espero que os haya gustado, compartid, dadle muchos likes y suscribíos a nuestra página si no lo estáis. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.